¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Vamos a jugar con Talon en la midlane. Vamos contra Zoe y lleva Exhaust, así que eso me puede molestar un poco, pero pues no pasa nada. Y tenemos Mordecaiser en jungla, nada mal. Me voy a poner la W primero para pokearlo. Y bueno, han puesto temática Arcadia, que no se ve nada mal, la verdad. Siento que han hecho un muy buen trabajo los minions, las torres, bastante OP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Talon tiene un combo muy bueno, bastante interesante, que... Ahorita lo vamos a mostrar. Que es a level 2 y puedes pegar un montón de daño en poco tiempo. Pero, obviamente, el enemigo se tiene que confiar. Se tiene que acercar al rango de tu W para que pegues la ida y la vuelta de esta. Entonces, para eso... Ok, Zoe me va a intentar pokear. Aquí me farmeo esto. Le voy a pegar la ida. Pero la vuelta no se la pegué, no pasa nada. Igual todavía no soy level 2. En cuanto sea level 2, es lo que quiero hacer. Entonces, aquí tengo la W. Ella me va a tirar eso, lo voy a tirar eso. No le pegué la ida. Uf, no le pegué la vuelta. Pero no pasa nada. Quiero que se confíe un poquito también. Ok, vamos a ver. Me pegó un básico. Necesito que se acerque. Ok, bien. Ok, ahí le pegamos un poquito más. Vamos a curarnos. Y definitivamente, en la siguiente, en que yo le pegue la W, me voy a lanzar. Pero tengo que intentar acercarme lo más posible. Porque sé que ella tiene exhaust. Entonces, el exhaust me puede jugar en contra en esta situación. Y además hay muchos minions de por medio. Vale. Ok, aquí la tengo. Vamos. Cuidado, tiro el exhaust. ¡Uh! Sube el level apenas. Buenísima, viejo. ¡Oh, Dios mío, men! Esa Zoe. Casi me outplayé, men. Estuvo buenísimo. Dios, men. Es que... Bueno, bueno, me voy, me voy. Porque luego me extiendo. La verdad me quedaría por esos minions. Pero siento que no vale la pena el riesgo. Simplemente me quedaría aquí cerca por la experiencia. Y ya está, me voy. ¡Dios! Casi, casi. Es que casi me borra la Zoe, eh. Y es que como tenía el exhaust. Era difícil. Además que cada vez que tira un summoner se pone... Pega un poco de daño extra también. Igual no pasa nada. Ahí si ustedes se fijaron le apliqué el combo que son los tres habilidades. Es que cada vez que Talon pone una marca puede pegar, aparte de la runa electrocutar, haces como una especie de sangrado, ¿no? Que le das, le haces un daño más el ignite. Es muchísimo daño, sobre todo en early. No me quería poner la E, pero ahí me ha salvado la vida. Normalmente a veces a Talon yo le maxeo la W dos veces en early para pegar más en ese combo. Pero pues ahí me ayudó mucho más la E. Vamos acá. Ojo, ok. Vamos a maxearnos la W en esta. Está manteniendo el margen. ¿Se fijan que respeta...? ¿What? No sé por qué no pegue ese básico. Me dio un lagazo. Está respetando el margen de mi W. Porque no se quiere acercar. Entonces, ¿puedo tirarme con la de esta? Porque el problema es esa burbuja. No me quiero acercar ni poner en línea recta contra ella. Porque a la primera que yo me acerque... Sé que se me va a acercar. Que me va a tirar la burbuja dormilona. Entonces, en realidad, hay varias maneras y combos diferentes. Hasta level 6 tal vez pueda arriesgarme un poco más. Pero de momento, fijarse. Ella no quiere ni que me acerque. Entonces... Ok, mira. Aquí puedo tener rango para la... No. ¡Ay! Casi. Ok. Bien. ¡Ay! ¡Uy! No le pegué el básico, gente. Mala mía. ¿Se lo pego? Creo que me la llevo. Me la llevo, me la llevo. W, 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 W. No, no tengo rango. Muy arriesgado meterme abajo torre. Igual no me la llevaba de todas formas con eso. Tiene poca vida. ¿Puede ser gankeable? Diviable incluso. Tal vez. No lo sé. Voy a puchar un poco. Que creo que va a dar back. Así que la puedo hacer perder minions bajo torre. Acá. Este básico. Tiene muchísimo AD. También puedes hacer counter jungla. Porque una cosa que tiene muy OP talón es la movilidad que puede llegar a tener en la jungla enemiga. O se va a ir, creo ese. Ah, no vale la pena. ¿En serio? Wow. Oh, Lizzy no está por bot. Cuidado. Entonces, me voy a comprar AD, gente. Vamos a ir retractar de primeros. No he comprado botas todavía. Porque siempre priorizo el daño con talón al principio. La máxima cantidad de daño posible. Sobre todo porque ya estoy a punto de llegar al level 6. Y estoy 90% seguro que esa Zoe me la puedo borrar con el combo. Aparte, también puedes rastrear al jungle enemigo que... Aquí con esto, yo ya sé que a Lizzy le voy a ganar. Por el simple hecho de que se armó el smite azul primero. Y que su red va a aparecer pronto. En cuanto aparezca su red, lo voy a ir a invadir. Entonces, lo que tengo que hacer yo, para que eso me salga bien. Es presionar mid lane. Presionar todo lo que pueda con la W. Que lo único malo es que... Ay, no. En serio. Bote atrás de los minions. Vamos. Bien. Ahí la tengo marcada. Lizzy debería haber iniciado en red. Así que puede quedar un poco expuesto. Tal vez un invade mío. Vamos a guardear aquí. Sé que su red todavía no sale. Y no sé si Zoe tenga guard aquí. Ok. Vale. No, tiene ese ítem. Voy a farmear un poquito. Quedémonos atrás. Intentaré no pelear tanto. Y tal vez hacer con rotación. Porque... Ahí tiro ya el de este. Vamos a farmear esto. El red delito todavía no aparece. Inició en blue. Podría ir a buscarla su blue entonces. No lo sé. Incluso ir a bot lane. Porque tengo ya... Tengo level 6. Y puedo hacer un combo muy fuerte. Vamos a bot. Vamos a bot lane. A menos que esté muy alerta la Jinx de un one shot o algo. Mira. Aquí está. Bien. La verdad es que tiré un mal combo. Sinceramente. Me voy. Me voy a hacer por aquí. Me tengo que ir. Adiós. Me voy a esperar. A que venga para acá. Para saltar. Si no viene me voy. Ok. No. No va a venir nadie. Es que puedo saltar todos estos muros. Miren. Ahí estuvo un poco mal mi combo. De hecho lo tiré mal. Porque lo adecuado es tirar. Pegar la R. Le saltas con la Q. Porque lo que hace tu Q es que hace que todas las cuchillas esas. ¿Sabes qué? Voy a comprar más AD. Lo que hace es que todas las cuchillas esas que tú tiraste. Vayan directamente hacia el objetivo. Y ya con eso. Más el básico. Aplicas mucho daño en poco tiempo. El problema es que no le pegué la R. Le quedó un a nada de pegarle esa R. Entonces ahí fue un poquito malo el combo. Pero pues tampoco está tan mal. Igual no los llevamos. Y como digo. Sé que Lee Sin actualmente está tan atrás. Que lo voy a invadir a su red ahora. Lo digo porque yo he jugado. Son los talos que más me molestan. Los que hacen eso. Que saben dónde estoy. Y hacia dónde voy. Por ejemplo yo sé que él va a hacer el red ahora. Tengo este pink aquí por lo mismo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a ir a molestar. Vamos para acá. No, 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 no. Es que lo que puede hacer él es simplemente avisarle a Lee que voy para acá. Aquí es muy peligroso. Porque él puede estar prácticamente diciendo. Ah, bueno. Zion va a venir a mi red. Y ya está. A ver, es aquí. Tiro eso. Básico. Ay. Viejo. Ah. El red no me movió el hitbox. Pues bueno, no importa. Ya que... Demasiado sad, la verdad. Es que no necesitaba ayuda ahí. Yo estaba bastante bien. Pero bueno. Voy a ir al top. A ver si le tira a CR mínimo. Creo que va a quitar ese ward. Tal vez lo puedo sorprender ahí. Lo voy a intentar sorprender por acá. Porque sé que por aquí no tiene visión. Deleteadísimo. Deleteadísimo, gente. O sea, fijarse en la cantidad de daño en una de tiempo. Wow, ven. Estuvo buena. Bien ahí. Ok. Entonces, Zoe puede estar por aquí. Así que voy a correrse acá. Ponemos un ward. Y estar... Ok. Vamos para acá. Ay, ¿en serio me pegó eso? Creí que exaltando no me iba a pegar. Ok. Creo que voy a comprar resistencia mágica, tal vez. Vamos para acá. Bien ahí. Ahora, de nuevo. Seguir rastreando el jungla, gente. Siempre que puedas. Por ejemplo, aquí va a salir su cangrejo. Puede que lo intente hacer. Vamos a comprar más AD. Que me faltan 80 de oro para el dractar. Y no tengo R todavía. Así que tal vez pueda aguantar un poco. Me voy a meter atrás de minions. Todavía no le gano a Zoe aquí. Como digo. Simplemente ella tiene muchas maneras de que yo no la pueda one shotear todavía. Uy, creo que voy a perder minions. No. No. Bueno, perdí unos. Pero no pasa nada. Tenemos level 6. Ok, ya tenemos level 8. Y 8 segundos ultimate. Lee Sin está en bot. Se ve diviable esa línea. Podemos ir. ¿Sabes? Creo que puedo ir. ¿Vamos? Uy, tengo el... Esto activado. Creo que podemos. Bueno, quiero hacer esto. Podemos diviar. No lo sé. Creo que es algo arriesgado. Puede que salga muy mal. Pero tengo demasiado oro. Por acá. Están por aquí. Mira. Ya voy. Ok, tal vez si le salto con la Q y básico. Ay, no. Viene la Zoe. Corre, 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 corre. Estamos fuera. Corre. Ah, salta. Salta como si no hubiera un mañana. Ya está, vámonos. Vámonos de aquí. Ok, no estuvo mal. Pegamos buen daño. Pero, pues no. No le pegué lo suficiente a Lee. Porque todavía no he comprado. Tengo mucho oro acumulado. Así que, nada mal. ¿En serio van a pelear? Ahí yo no me voy a meter, la verdad. Siento que me voy a regalar mucho oro gratis. Así que, no vale la pena, sinceramente. Cuidado. Buena. Bien ahí. ¿Dónde está Lee? Su red va a aparecer en dos minutos. Pero lo más probable es que intente hacer sus picuchillos. Zayn está presionando a la midlane. Se está llevando placas. Yo debería de mejorar tal vez botas. Posiblemente. No lo sé. Pero actualmente, simplemente voy a anular a Lee Sin desde el principio. Incluso creo que podemos ganar muy early por esto. Sus picuchillos puede que los haga pronto. Tengo un ward aquí, así que... También va a aparecer su blue. Lo que pasa con Dragdart es que el Dragdart anula visión. Por ejemplo, yo si paso por donde hay un ward. Sé que ellos tienen visión ahí. Y puedo simplemente desistir de la jugada. Entonces... Muy posiblemente, lo que puedo hacer... Aquí no se ha activado, así que no tienen visión. Puedo esconderme aquí. Ah, mira. Aquí sí tienen visión. Entonces, aquí me tengo que ir. Me tengo que largar porque ya saben que estoy aquí. Vamos a guardear. Creo que creen que... Parece que creían que iba a bot. Porque la Jinx, en cuanto vio, me vi en blue. Salió corriendo. Zoe tiene barrera. Voy a intentar saltarle. Ok, eso no es bueno. Bueno. Me tragué ese daño gratis. Jinx está por bot. Tal vez. Ok, Gunplank está haciendo. Ok, está haciendo eso. Lo voy a intentar atrapar, gente. Parece que no sabe que voy. Voy a correr por aquí. Lo voy a interceptar de este lado del mapa. Seguro viene para top. Mira, ¿ves? Ay, me vio. Voy a intentar llegarle con R. Adiós. Ay, no. Cuidado. Corre. Viene Zoe. Sí, ya sé que me tengo que ir. Viene Zoe. Me está buscando. Ayuda. Viene para acá. Ay, no. Ayuda. Ayuda. No, viene la Zoe. Ayuda. Pero, cúbreme. Dios, men. Ok, ya me voy. Vamos a saltar para acá. Voy a mejorar las botas definitivamente. Él me puede cubrir de Zoe, así que ya no tengo problema. Y voy a ir a buscar a Lee Sin de nuevo a su red. Mira, ahí está Morde haciéndole contra jungla. Bien ahí. Bueno, voy a irle invadiendo al jungla desde el principio. Vamos a armar esto. ¿Sabes qué? Voy a armar las de reducción de enfriamiento. Podría armar mercuriales para que la burbuja de Zoe dure poco. Cuidado, eh. Ya está muy fedeado Mordekaiser. Wow, le pegué un montón la Zoe al Morde. ¿Qué trae? Ah, es que Morde va a P por eso. Creí que iba con el cenizo. El ítem de jungla. Y pues eso, gente. ¿Qué opinan de Talon? Debería rotar más. De hecho, el campeón es muy bueno haciendo esta clase de cosas. Yendo a la jungla enemiga. Me ha tocado muchos duos Talon con jungla que me invaden desde los primeros minutos. Es que mira, aquí yo no necesito a Sion. Sé que él quiere venir, pero lo único que está haciendo al hacer esto es avisarle al jungla que está aquí. Y prácticamente no voy a poder hacer nada ahora. Mira, ¿ves? Adiós. Básico. Ya está. Podría entrar. Tal vez creo que voy a... No, no mejor, no mejor, no mejor. Corre, 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 corre. Ok, mala idea. Te dije que era mala idea. Ay, Dios. No, los minions, los minions, los minions. Creo que viene Zoe. Me tengo que ir. Tengo que correr. No sé dónde está Zoe. No la veo. Vámonos. Vamos a comprar. No tiene visión aquí porque con el Dractar ya la anulé. Better top jungla bot wins. Este menú. A ver. Vamos a comprar un poquito más de AD. Mucho AD, gente. El Yomu. La ventaja de armar Yomu con Talon también es que lo que tienes es que cuando tú activas la R te puedes mover más rápido hacia el enemigo o la puedes activar primero también. Ahorita estamos estompeando bastante, la verdad. Pero me parece una buena partida con Talon. Así que no lo sé. Este es un estompazo. Vamos por la Zoe. La Zoe es la más complicada de todas, definitivamente. Y tal vez gamplan un poquito. Haciendo counter jungla. No, yo creo que el Isin lo voy a mandar a FK. La verdad. A mí me tiltea muchísimo cuando me hacen eso los Talon. Que no me dejan ni farmear mi jungla. Ok, ya estamos pegando un montón. ¿Dónde está? Voy para top. Uf, cuidado. No vi esa burbuja. Cuidadito. Creo que mandé a FK al Isin. Pues mi imaginación. Lo acabamos de tiltear. Porque es que no está por acá. No tiene visión. Sé que aquí está este ward. Y tal vez pueda encontrar al Isin. Vamos a cambiar un poquito. Incluso si me encuentra Zoe será ward. ¿What? Ah, es que también la Zoe se está quejando. Porque... Ok, el gamplan se está quejando. Porque ve que la Zoe... Ni se inmuta, ¿no? De moverse de su línea. Entonces, lo que podría hacer yo aquí es campear un poco. Pero es que no veo a Isin ni nada. Y no veo que valga la pena, la verdad. Tal vez... No lo sé. Si alguien puede baitear aquí un poquito. Tira la R. Adiós. Ahí está la Zoe borradísima. Bien ahí. Oh, Isin está por bot. Vale. Cuidado. Por allá. Se subió un montón la música de la nado. Soy solo yo. Entonces, la estrategia del campeo con Talon. Nunca falla. Viaja confiable. Vamos a ir allá rápido. Voy a buscar acción. También. Porque lo de campear... Está divertido. Pero... También quiero ir ya a teamfights. Voy 8-0. Voy demasiado fed. Vamos a armar Yomu. ¿Cuánto falta para Yomu? 700 de oro. Sí, me voy a esperar a Yomu, gente. Una Yomu. Y debería... No sé. Intentar tirar torres, la verdad. Porque es lo único que no hemos estado haciendo tanto. Solo hemos tirado midi top. Y la de bot sigue aquí en pie. Para minuto 17 ya debería haber caído. Sinceramente. Pero, pues... No lo sé. De todas formas... Con haber ganado el early yo estoy contento. Lo que sí se... Si ustedes se fijan... Es que tengo un sustain malísimo. O sea, Talon hace mucho daño. Pero si no tienes, por ejemplo, una danza... Algo de robo de vida... Tienes un sustain fatal. Eres... Eres papel andante. Entonces aquí... Oh, mira. Está... Mi jungla está peleando con Lee. Pero ya... Creo que se lo van a farmear. Lo malo es que Lee... Ay, no. ¿En serio? ¡Ay! Me stunió. Me voy. No pegué tan bien el combo ahí, pero... Es que me stunió el Tarik. Me tiró ese stun y... Y tenía que salirme de la torre. Si quedaba más cerca de la torre, estoy seguro que me borraban. Voy a comprar el Yomu. Voy a volver rápido. ¿Full letalidad? No está mal. De hecho... Además, este ítem me ayudaría a contrarrestar un poquito la burbuja de Zoe. Vamos por acá. Definitivamente debiados. Uh, cuidado. Pobre Lee Sin, men. Está 0-7. Qué... Pobre tipo, men. O sea, no le dejamos ni farmear. Ha de estar tilteadísimo. Pero, pues bueno. Es lo que hay. Lo que pasa cuando tienes a todos invadiéndote. Ayuden al jungla, gente. Porque si el jungla pierde... Se pierde muchísimo control en el mapa. Y en la partida. Voy para allá. Cuidado. Voy para allá. Vamos a la acción. Men, se subió un montón la música de la nada. ¿En serio? ¿De la nada en un minuto? Vamos para acá. Tengo Yomu. Voy para acá. Voy para acá. Cuidado. Voy para allá. Bien. ¿Dónde está el Tariq? El Tariq corrió. Vamos para acá. Está Gunplank aquí. Cuidado. Está Zoe. Uh, casi. Casi me pegas, amiguito. Uy, what? Básico. Adiós. Ah, no tengo rango, creo. Sí tengo, pero... No es suficiente, tal vez. El sangrado. No, no me lo llevo. Ahí, si se fijan, ahí se está haciendo el daño extra. Ayúdame. W de vuelta. No, no quiere. Tengo mucho daño. Vamos por él. ¿En serio? Ay, no. Corre, 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 corre. Me va a pegar eso. Ay, me estuneo. Ay, no. Me pegó la R, gente. Ánimo. Un poco sad. Pero bueno, nada mal. Si no me hubiera tirado ese R y le pegaba el básico, me lo llevaba y además activaba el Yomu para escaparme. Pero me hubiera extendido, la verdad. Pongo un poquito la fiesta. Hace falta acción también. Voy a armar Pikachu. Filo de la noche ya debería estar full. Hay que ganar, gente. Win. Tiempo de ganar, varón. Deberíamos de buscar ya un varón y cerrar la partida. Definitivamente. Cuidado con el Gunplank. Entonces, tal vez danza en lugar de Filo de la Noche en algunas situaciones. En este game quiero ir a full. Muy buenos los efectos, la verdad, de la torre. O sea, las skins y eso. Creo que se pueden desactivar, que hay gente que no le gustan. Entonces, creo que por aquí hay una opción. Mira, hay que desactivar adornos de Arcadia. Para los que dicen, oh, no me gustan. Pero es que se siente un poco diferente a la grieta a veces. Está bien. Eso no es raro, pero bueno. Vamos, varón. Tiramos esto. Ok, me desactivaron el Jomut. Mira. Ok, el Draktar. Vamos, 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 varón. Interesante. Le puedes poner las marcas a los objetivos. En este caso, por ejemplo, yo le pongo el Sangre al varón. Y ya está. Bien. De nuevo, otra marca. Bien, ahí. Hay mucha variedad de combos con el buen Talon. Simplemente es cuestión de practicarlos. Porque hay algunos que son bastante... Ok, buena. Cuidado con esa... Déjame esto, por favor. Déjame esto, que lo necesito. Y vamos a ganar. Cerramos el game, amiguitos. ¿Dónde estás? Ok, se rindieron. A ver, igual he mostrado el potencial de Talon. Sobre todo en la fase de líneas. Que es lo que más me interesaba. Y en las rotaciones. Así que, pues nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!